Listo, ya saben, primero los del octavo. En este caso está Aguilar. Presente. Arreola Pantaleón. Presente. Áviles Vázquez. Áviles Vázquez. Ceja Huerta. Ceja Huerta. Cucú de Guerrero. Presente. Duarte Cruz. Presente, ingeniero. Flores Campos. Flores Campos. Fuentes Ábrego. Presente, Mazza. Gaitán Escute. Presente, Profa. Gómez Ruiz. Presente. González Herrera. Presente. Gutiérrez Cruz. Presente. López Maldonado. Presente. Maya Merlox. Presente. Mejía Velásquez. Presente. Méndez Díaz. Presente. Méndez Silva. Méndez Silva. Pedraza Pineda. Pedraza Pineda. Presente, Maestra. Peñalosa Rojas. Presente, Maestra. Pérez Guzmán. Presente. Rodríguez Gómez. Presente. Salvador García. Presente, Maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Silva Patiño. Presente. Velásquez Ríos. Velásquez Ríos. y Villacarrillo. Presente, Maestra. Ok. Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. ¿La ven? Sí. Sí. Ok, chicos. Este ejercicio ya previamente lo habíamos visto con ustedes. Solamente que aquí les voy a enseñar una pequeña variación. Me parece que es el ejercicio 19 que hicimos con ustedes. Si me pueden, por favor, confirmar si es el ejercicio 19. Y si ya lo tienen el dibujo para ya nada más trabajar con él. Sí, ¿lo tienen, chicos? Sí, sí, es el 19. Ok, bueno. Entonces, en este caso, bueno, en aquel caso, si recordarán, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 mallas o 5 nodos, por decirlo de otra forma, donde, pues, hacíamos, en este caso, la viga. Ahora, solamente, y bueno, eran 4 barras, 1, 2, 3 y 4. En este caso, lo que vamos a ver es una sección variable. Y para la sección variable, en este caso, voy a omitir el nodo B y el nodo D. Es decir, la viga A, B va a ser la misma, pero sí va a tener diferente sección. Es decir, va a iniciar en 35 por 70 y va a terminar en 25 por 50. De igual forma, en este caso, vamos a tener, en la segunda viga, digamoslo de esta forma, vamos a tener la sección de 25 por 50 y 35 por 70. ¿De acuerdo? La carga se va a quedar completamente igual y las cargas nodales, los apoyos también, van a ser los mismos. Entonces, solamente vamos a tener en A, en C y en E. El material va a ser el mismo. Recordemos que tenemos 3, 4, 4 y 3. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, dicho esto, nos vamos a ir a SAP y vamos a abrir un nuevo modelo. Las unidades, recuerden que trabajo toneladas metro para las vigas. Entonces, vamos a abrir un nuevo modelo con una malla, donde ahora en lugar de 5 voy a poner el 3, en Y1, en Z1 y la distancia era 7. Aquí tenemos que poner 1 y 1. Damos OK y es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo, chicos? En el plano X, Z. Ahora, en este caso, voy a dibujar la viga. ¿Cómo la voy a dibujar? Pues, como siempre, los 7 metros y después los 7 metros. Ya tengo aquí, nada más para verificar, sí, tiene 7 metros. Ahora, vamos a crear el material, también como siempre lo hacemos, agregar un nuevo material que sea concreto. Damos OK y hay que modificar el material. En este caso, si tenemos un módulo de elasticidad de 141.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cuánto es nuestra resistencia? 200. 200 y 200. Recuerden que cambié las unidades, aquí en kilogramos centímetro, las ejé, porque tenía tonelada metro. Entonces, vamos a dar OK y OK. Ahora, en este caso, para las secciones, me voy a ir nuevamente a secciones o propiedades de las secciones. Frame section. Y voy a agregar una nueva propiedad. La primera es de concreto, como habíamos visto. Y tenemos una viga que en este caso, la primera viga tenía 35 por 70. Ajá, 35 por 70, donde el peralte es 70 y la base, perdón. El material es de 200 y el concreto, en este caso, o hay que decirle que se trata de una viga, no de una columna. Vamos a dar OK y vamos a crear una copia de esta propiedad. La siguiente viga era de 25 por 50. Bueno, 25 por 50. Entonces, aquí vamos a poner de peralte 5, bueno, 0.5 y 25. El material es el mismo y el concreto, en este caso, hay que decirle que se trata de una viga, el refuerzo del concreto. Hasta aquí todos vamos bien. ¿Sí, chicos? OK. Ahora vamos a agregar una nueva propiedad. En esta propiedad también es de concreto, pero nos vamos a ir a otro. Y tenemos, bueno, tres opciones aquí, donde está el general, la no prismática y la sección, section designer, o el diseño de la sección. Ahora vamos a trabajar con la no prismática. Vamos a darle a click y les va a aparecer esta ventanilla. Bueno, primero, el nombre, le voy a poner viga, si quieren, izquierda. Y lo primero que me pregunta es, en este caso, ¿con qué va a iniciar la sección? Si recuerdan, la barra A y D, es decir, las que están en los extremos, son las vigas mayores de 35 por 70. B y C son de 25 por 50. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con 35 con 70 y 25 por 50. ¿De acuerdo? Y en este caso, la longitud, ¿cuál va a ser la longitud de la carga? Es decir, bueno, no de la carga, más bien de la sección variable que vamos a tener. Aquí es la primera que vamos a tener. En este caso, está a 3 metros. Si 7 metros es el 100%, a 3 metros, ¿qué porcentaje le corresponde? No pongo 0.5 porque las distancias no son iguales. Si aquí fuera 4 y acá 4, entonces sí sería 0.5. De igual forma, si aquí fuera 3 y 3, también pondría 0.5. En este caso, no lo es. ¿Qué distancias o qué longitud ustedes deberían de poner aquí? Pero ahí, por ejemplo, ¿podemos transformar o hacerlo fraccionario? Un fraccionario es un, te sale un número en fracción. Es más bien el porcentaje que es, ¿qué era lo que les decía? Si 7 es el 100% de la barra. Yo tengo, perdón maestra, yo tengo entonces, convirtiéndolo a porcentaje, sería 42%, 42.85. Ok, entonces pondríamos 0.4285, ¿de acuerdo? Que es la primera parte que va a tomar, ¿de acuerdo? Y vamos a darle agregar. Y vamos a poner ok. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volver a crear una nueva propiedad, también prismática, pero ahora para la viga de la derecha. En la derecha, en este caso, iniciábamos con 25 por 50 y terminábamos con 35 por 70. Pero ahora la distancia no es 3, va a ser ¿cuánto? 4. Entonces, en este caso, inicio con 25 por 50, termino con 35 por 70, ¿y cuál sería este porcentaje? Punto 50 y qué. 57.14. Ok, 57.14 y le doy en añadir. Y voy a poner ok, ¿de acuerdo? Y también voy a poner ok. Ahorita voy a regresar a hacer otra cosa después de mostrarles algo. Y una vez que hacemos esto, lo demás es completamente lo mismo. Nos vamos a ir a definir, a low patterns, crear un nuevo patrón, que en este caso sería carga viva, del tipo viva y cero. Bueno, antes de que me vaya más adelante, ¿alguien tuvo alguna duda? No, ok. Entonces, ahora sí, lo de siempre, tenemos empotramientos en las esquinas y en el centro un apoyo móvil. Entonces, me voy a ir a asignar, ahora sí, los empotramientos en apoyos, restraints. Y en este caso, los primeros, que son los extremos, van a ser empotramientos. El del centro, que damos que iba a ser un apoyo móvil, que restringe solamente en la dirección 3. Doy a aplicar y hasta ahí tengo. Ahora, en este caso, voy a seleccionar la viga de la izquierda y me voy a ir a analizar. Frame section. Y voy a elegir la que le corresponde, viga izquierda. Y automáticamente, cambia la ventana. En esta ocasión, vamos a dejar que, vamos a dejar los parámetros que dan por default. Entonces, lo vamos a dejar. Vamos a poner aplicar. Y a la derecha, si ven ustedes, por ejemplo, si elijo otra, está igual como siempre la hemos visto. Y si pongo ahora una viga variable, me aparecen estas opciones. En este caso, pondré la de la derecha. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Damos OK, entonces. Y tanto del lado izquierdo, no, del lado derecho mejor. Vamos a tener en las opciones de vista, en las opciones generales, el tipo de vista. Vamos a ponerle que lo queremos extruido. Y en este caso, que lo aplique. Vamos a tener y cortamos también los objetos para hacer la observación. En este caso, va a ir la viga de 35 por 70, va a ir disminuyendo a, hasta finalizar la viga a 25 por 50. De igual forma aquí, 25 por 50 y 25, y perdón, 35 por 70. Es lo que vamos a tener, va a ir reduciendo gradualmente. ¿De acuerdo? Esta es una primera parte. Digámoslo de esta forma. Primera parte. Entonces, ya vieron que se puede hacer una sección variable. ¿De acuerdo? De esta forma. Y lo demás será completamente como lo hicimos previamente. Es decir, selecciono y voy a agregar cargas en Asunar, Frame Loads. Y la primera que voy a agregar es la distribuida. En este caso, como es una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga, voy a seleccionar las dos. Y el valor era de 2.5. Recuerden que en este caso, tengo para las cargas en el patrón de cargas vivas, en el sistema global. La carga va en dirección de la gravedad y el tipo de carga es una fuerza. Pongo 2.5, como ya usualmente sabemos, y la aplico. Doy OK. Ahora, si ustedes observan el dibujo, previamente nosotros teníamos aquí un nodo en B y en D. Y aplicábamos cargas nodales, que eran las de 4 toneladas. En este caso, no las vamos a poder aplicar de esta forma, porque eliminamos el nodo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, ¿qué creen ustedes que sea? Una carga puntual en la barra. Una carga puntual en la barra, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Asignar, Frame Loads, y ahora vamos a elegir la puntual. Hay que revisar el patrón de carga, el sistema global en dirección de la gravedad y el tipo de carga que sea una fuerza. Entonces, por ejemplo, voy a irme con distancias absolutas. La primera es a 3 metros y la carga es 4 metros. Selecciono y pongo Aplicar. Ahí están las 4 toneladas. Ahora, si me voy del lado izquierdo, en este caso sería una distancia de 4 y la carga es de 4. Y ahí las tengo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es, digamos, como la primera parte que vamos a hacer. También, así como vieron, recuerden que también, por ejemplo, hemos visto ejercicios. Déjenme ponerles... Bueno, aquí sí está en el nodo. No, todos están en el nodo. Quería que vieran un momento, pero bueno, todos están justamente en el nodo. Pero también, por ejemplo, si tuvieran un momento que no estuviera justamente en el nodo, también lo pueden aplicar a lo largo de la barra. ¿Eso cómo podría ser? En este caso, revisan que el patrón sea donde quieren aplicarlo. Y, en este caso, el tipo de carga, en lugar de ser fuerza, cambia a momento y cambian las unidades. En dirección, por ejemplo, de la gravedad. No va a ser en dirección de la gravedad del momento. Pero, por ejemplo, en este caso, en el sistema global, no lo vamos a poder aplicar. Y nos vamos a ir al eje local. Y entonces, tienen tres opciones. En el eje 1, 2 o 3. Que ustedes lo pueden aplicar. Y también, por ejemplo, ¿qué pondremos aquí? Algo, nada más para ejemplificar. En la distancia de un metro, vamos a tener un momento de 2 toneladas metro. Entonces, lo ponemos o lo aplicamos. Y, obviamente, no nos va a aparecer en nuestro plano X, Z. Nos vamos al XY. Y ahí lo tenemos. El momento alrededor del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, también pueden aplicar momentos, no solamente en los nodos, sino también a lo largo de la barra. Bueno, ese era como un dato extra que les quería comentar. Ahorita que me acordé. Y vamos a borrar las cargas existentes que hay en la viga. En mi caso, que yo lo hice. Si ustedes no lo hicieron, pues no hace nada. Y dejan lo que anteriormente estaba en el sistema global, en dirección de la gravedad. Y, en este caso, que sea una fuerza. Y, como pueden ver, ya están en toneladas fuerzas. La distancia era 3 y la carga era 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí selecciono y aplico. Ahí tengo mis dos cargas puntuales. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna duda. Entonces, en este caso, ahora ya hago lo mismo de siempre. La selecciono, me voy a ir a analizar, opciones de análisis. Elijo en el plano, pero quito Z. Y solamente vamos a tener desplazamientos en Z y rotación en Y. Posterior a esto, ahora nos vamos a ir a correr. Pero la modal no la vamos a correr. Y, en este caso, que la corra ahora. Para ustedes sería el 1.26. Damos guardar. Y ahí tenemos la deformada por carga muerta. Y, por carga viva, tengo esto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Y, bueno, en este caso, vamos a ir viendo los desplazamientos, que los apoyos no tenemos, los empotramientos. Y, por ejemplo, como era simétrica, también aquí no íbamos a tener ni desplazamiento en Z. Y las rotaciones iban a ser prácticamente cero. Aquí, 9.13 por 10 a la menos 17 es cero. También podríamos checar los desplazamientos que hay, justamente, digámoslo de alguna forma, en los nodos B y D. B y D. Pero, para esto, no los puedo checar aquí manualmente, porque no hay ningún nodo como tal. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, me voy a que me muestre las fuerzas de los cables y las barras, pongo mi carga viva y que me muestre, por ejemplo, el cortante y los valores. Ahorita, no voy a hablar, bueno, me voy a pasar ahorita a los cortantes y lo que les comentaba de la curva de formación o de la flecha, es que, por ejemplo, no lo podía revisar porque no estaba el nodo como tal, entonces no me da ese desplazamiento. ¿Dónde puedo revisar el desplazamiento? Pues, bueno, si yo me sitúo en el nodo B o en la distancia del nodo B, mejor dicho, que era en 3 metros. Entonces, por ejemplo, aquí mi deflexión es de 0.002568 a 3 metros. Y del otro lado deberíamos de tener lo mismo, pero ahora en la distancia no de 3, sino de 4. En 4 metros tengo la misma flecha 0.002568. Esto es lo que tengo, ¿de acuerdo? Y, bueno, en cuanto a las fuerzas, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, aquí vamos a tener menos 12.26. Ah, otra cosa que se me estaba pasando, las reacciones, nos iríamos en joints, por carga viva. Del lado izquierdo sí pueden ser las flechas para que me muestre ambas. Por carga viva, las reacciones, tengo 12.26 de reacción en Z y 18.12, perdón, de momento alrededor del eje Y. También tengo una reacción de 18.42 y 12.26. De acuerdo, chicos, es lo que voy a tener. Y sabemos que del lado izquierdo como del lado derecho, pues tenemos lo mismo. Es lo que vamos a tener. Y, bueno, en este caso vamos a tener, por ejemplo, la reacción de 12.18, iniciaría a bajar, por la carga puntual, vuelve a bajar a lo negativo y sigue bajando por la carga uniformemente distribuida, subiría por la reacción, que serían 18.48, vuelve a bajar por la carga uniformemente distribuida, hay una carga puntual, vuelve a bajar y llega hasta 12.26, con la reacción subiría. De igual forma, para el diagrama de los momentos, en este caso, para 3.3, tendríamos, no seleccioné bien la ventana. Y en este caso, pues tendríamos el espejo, iniciaríamos con el momento de menos 18.12, iría subiendo y volvería, iría subiendo, luego después de 7.41, bajaría hasta 9.84 y de aquí vuelve a subir por el tipo de carga que teníamos en el diagrama de cortante, hasta 7.41, que es su máximo, y vuelve a bajar hasta menos 18.12 y con su momento cerraría de 12.82. De acuerdo, chicos, es lo que tendríamos, y si observan, por ejemplo, del lado, perdón, del lado derecho, aquí tengo los diagramas, como tengo, digamos, cortadas las secciones, es por eso que se ven de esta forma, como si fueran diferentes o separados. Aquí ya están unidos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, eso. ¿No? Ok. Bueno. Les comento que, por ejemplo, en esta viga, nuevamente le voy a poner que sea extruido y que me muestre las secciones. ¿De acuerdo? Le voy a dar aplicar. Y ok. Pero, Bueno, si ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí la sección, va a ir variando linealmente, es decir, se reduce gradualmente o aumenta gradualmente en el porcentaje que nosotros le dimos. Pero, en este caso, por ejemplo, nos dice que de 3 metros es esta sección y de 4 metros es esta sección. También hay otra forma de hacer formas variables. Aquí mismo, quitamos el candado y nos vamos a ir a definir secciones y, o bueno, propiedades de la sección. Frame section y vamos a agregar una nueva propiedad que sería como otra forma de y, en este caso, le voy a poner viga que le pondremos viga 1 que sea la de la izquierda. Entonces, por ejemplo, en este caso, va a iniciar en 35 con 70 y aquí va a continuar con 30, va a finalizar con 35 con 70. En este caso, ¿dónde va a iniciar? Habíamos quedado que era punto 40 ¿y qué? 42.85. Creo que si está, ¿alguien me puede confirmar, por favor, si era el dato? Sí, ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, le voy a poner agregar y ahora la otra parte, aquí mismo, sin salirme, me voy a ir a que inicie 25 por 50 y que finalice 25 por 50 y, en este caso, en la longitud, que es lo que tendría que poner. ¿Alguien que me pueda decir que cree que deba de ir ahí? El porcentaje restante que era punto ¿qué? 51.75. Sí, ¿verdad? 57.14. 57.14. Sí, 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 perdón. Bueno, para redondiarlo, lo dejaríamos en 15, ¿no?, para que fuera el entero completo. 57.15. Y vamos a dar en agregar. ¿De acuerdo? Vamos entonces a poner OK y vamos a agregar otra nueva propiedad que sea también prismática, pero a esta que se ve la de la derecha le pondremos vida, 2 y en este caso inicia con 25.50, también 25.50 y este era 57.15, me dijeron, ¿verdad? Sí. Vamos a darle agregar y la otra parte 35 por 70, finaliza en 35 por 70 y sería 42.85. ¿Sí, verdad? El porcentaje. Damos entonces agregar y vamos a poner OK. Entonces ya tengo la vida 1 y la vida 2. Vamos a dar OK y ahora lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente vamos a seleccionar la vida de la izquierda y ahora me voy a ir a asignar frame section y por ejemplo aquí me voy a ir nuevamente, bueno, asignar frame section y voy a elegir la vida 1. La vida 1 que también es variable le voy a poner que aplique los cambios y así estaría, ¿no? Y para la vida 2 en este caso elijo la de la derecha y pongo mi vida 2. Pongo aplicar pongo OK y también en el modelo 3D es lo que voy a tener. Entonces en este caso si hago como un zoom si pueden ver en este caso justamente a los 3 metros hay el cambio de sección y después a los 4 metros hay el otro cambio de sección que sería de 35 por 70 y aquí tendremos 25 por 50 de igual forma del lado de la derecha en este caso tendríamos primero 25 por 50 y posteriormente 35 por 70 ¿de acuerdo chicos? entonces que esto sería como lo más apegado al modelo que era lo que teníamos aquí o al ejercicio 19 solamente que les quería explicar que hay como diferentes formas de hacer secciones variables si quieren que vaya cambiando gradualmente o linealmente o bien que sea justamente como se ve aquí o sea que en tal dimensión hay el cambio de sección y en tal longitud también hay tal dimensión ¿de acuerdo? entonces por ejemplo aquí si corro el ejercicio nuevamente voy a tener y aquí pues obviamente no van a ser los mismos porque como cambió la sección pues también va a haber diferentes momentos y obviamente también los desplazamientos voy a poner la flecha o la curva de la elástica y aquí ya bueno aquí los colores están diferentes porque elegí por sección pero en este caso si ustedes pueden ver ya aparece un poco más la elástica porque en el otro no sé si se fijaron que aparecía más como más de un lado que era el derecho que el del izquierdo entonces es lo que vamos a tener de igual forma los desplazamientos aquí son cero aquí también van a dar prácticamente cero 4.85 por 10 a la menos 18 y acá también son cero ¿de acuerdo chicos? es lo que vamos a tener y las reacciones en este caso también van a cambiar pero bueno las voy a poner de este lado van a cambiar completamente en este caso 20.92 como momento alrededor del eje y 12.59 es la reacción y 17.82 la reacción en el centro y en este caso las reacciones de la derecha también van a ser igual que son 12.59 y 20.92 ¿de acuerdo chicos? ¿alguna duda hasta aquí? Yo maestra de estos dos métodos que nos acaba de enseñar para diseñar secciones variables ¿cuál es más adecuado? ¿o eso va a variar? va a depender va a depender de qué es lo que quieras hacer por ejemplo si solamente quieres que una sección vaya disminuyendo gradualmente entonces utilizas como la primera opción pero si es como en el ejercicio que aquí te marca que de tres que de cero a tres es una sección y de tres a siete es otra sección entonces sí tendrá que ser como la segunda alternativa que de hecho por ejemplo si ustedes guardan este ejercicio y si quieren anoten los valores y lo comparan con el que hicimos el ejercicio 19 van a ver que son los mismos valores o muy similares tal vez puede variar por ahí algo pero muy similares que con la primera parte que habíamos hecho nosotros porque ahí va variando linealmente de igual forma ya saben que para ver por ejemplo las fuerzas cortantes tengo este lado me voy a este las fuerzas cortantes nos vamos aquí a seleccionarlo y pues es muy similar en sí lo que es el el diagrama de fuerza cortante digamos es como la misma figura pero los valores no son los mismos porque la sección aquí cambió un poco las cargas no cambiaron pero la sección sí entonces no era lo mismo que tal vez aquí no le correspondía como tal el 35 por 70 aquí tal vez era un por decir algo un 27 por por qué será por 55 supongamos en este apartado entonces no era como este cambio de sección donde aquí justamente estamos viendo que hay ese cambio de sección ¿de acuerdo chicos? entonces estos son los valores que están un poco más apegados a los que ya habíamos revisado previamente tanto en el diagrama de cortante como en el diagrama por ejemplo de momento ahora también que les digo o sea la forma del diagrama no cambió lo único que cambiaron pues son los valores que están más apegados a lo que hicimos en el ejercicio 19 y ya hemos habíamos visto los resultados y por ejemplo vamos a ver la flecha que era una de las cosas que estaba revisando por ejemplo la primera era a 3 metros la localización a 3 no me deja bueno manualmente lo voy a mover es que se supone que aquí sí me debe de dejar ¿a ustedes también les pasa eso? bueno ya está 3 ya dejé 0.3 y ya dejó en este caso la rotación o bueno mejor dicho la flecha es 0.003475 que en rigideces teníamos 0.003244 entonces es muy similar y lo mismo me tiene que dar del otro lado también pero aquí sería 4 ¿no? en 4 metros 0.0032475 y les comentaba que en rigideces daba 0.003244 muy similar los valores ¿dudas hasta aquí chicos? no no de igual forma les digo les hago la invitación a que anoten estos valores o tomen capturas de esto y los comparen con el ejercicio 19 que previamente habíamos hecho o es más y bueno a ver permítanme chicos vamos a abrirlo de una vez para no quedarnos con la duda quedamos que era el 19 aquí está no lo quiere abrir no lo quiere En este caso, chicos, voy a volver a abrir mi SAP. Permítanme tantito. No sé qué habrá pasado. Bueno, aquí vemos es el mismo ejercicio, ya lo habíamos corrido. Y que nos muestre la forma deformada por carga viva. Y si ustedes pueden ver, es como la misma curva que teníamos previamente, donde teníamos cero. Vamos a ver dónde está el nudo, aquí, y vean, era lo que les comentaba, era menos 0.0035. Y en SAP teníamos, perdón, y en rigidez es 0.0032, también por acá. Teníamos lo mismo. Lo único que nos faltaba era el dato de la rotación, pero también la podemos obtener. Aquí también tenemos ceros y ceros. ¿De acuerdo, chicos? Y los diagramas, bueno, las reacciones también. 12.592092, 1782, 12.592092. Si recuerdan, eran los mismos. De igual forma, los diagramas. Carga viva. El cortante 2.2 y que muestre los valores. Miren, les digo, prácticamente los mismos diagramas que vamos a tener. Y también en los momentos. Por ejemplo, si ustedes no abrieron el modelo, pueden revisar. O sea, si no abrieron el ejercicio 19, pueden revisar conmigo los valores para que vean que creo que no cambia nada. Nos dieron los mismos valores según yo recuerdo. Sí, sí, sí son los mismos. Sí, sí son los mismos, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes qué es lo que se puede hacer. Si les solicitan que sea a cierta distancia el cambio de una a otra parte, ya saben cómo lo pueden hacer, que sería como la última parte que lo hicimos. Y si no, pues si va a variar solamente linealmente la dimensión, ya saben que también solamente pueden poner el porcentaje. ¿De acuerdo, chicos? Ok, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda para el examen de mañana? ¿Será para el día de mañana entonces, maestra? Sí. Nosotros de la octava que tenemos clase. ¿Vamos a encontrar un horario? Entonces, usted nos estará informando. Sí, con ustedes me pongo en contacto con los dos jefes de grupo. Muy bien, maestra. Gracias. Ok. Maestra, yo nada más quería saber si hay la posibilidad de que el examen pueda comenzar 15 minutos antes o acabarse 15 minutos después, porque la otra vez, por lo de las instrucciones que nos dio, yo siento que se perdió un poco de tiempo. Puede parecer excusa, pero en mi caso, y en el de algunos compañeros, sí pesó ese tiempo. Entonces, quería saber si al menos unos 10 minutos que pudiéramos empezar y esos 10 minutos aprovecharlos para las indicaciones. Y no andar distrayéndonos porque, por ejemplo, en mi caso, lo que pasó es que yo ya estaba en el SAT y tenía que hablar también. Y ahí se me acabaron los dos minutos. Usualmente, sí, les doy unos minutos extra después de su examen. Como cinco minutos también. Cuando subo el ejercicio, por ejemplo, a Classroom, les doy un poquitito más, lo programo como unos minutos antes para que justamente les aparezca eso. El ejercicio, justamente a la hora, tardará tal vez unos dos minutos de la hora que inicie, pero, pues, las instrucciones usualmente es que modelen y que me entreguen los archivos con las extensiones que les pongo y que hagan el ejercicio también en Word. Bueno, no que lo hagan, sino que más bien me manden las capturas de lo que les solicito. Ok, sí, igual esta vez, pues, ya tenemos más conocimiento de cómo se da el examen. Sí, de hecho, este examen va a ser un poquito más corto porque es una viga, la otra, pues, si eran armaduras, entonces, pues, había muchas diagonales, montantes y todo esto. Pero en este caso, no creo que ponerles mucho, pero sí les voy a poner de todo, o sea, de sección variable, lo que acabamos de ver, cuándo son secciones T, diferentes tipos de carga. ¿Con ustedes ya vi las trapezoidales? No. ¿No hicimos ningún ejercicio con trapezoidales? No, no. ¿Cómo estamos? Bueno, entonces, tendremos que hacer un ejercicio breve para lo de las trapezoidales, para poder aplicarles el examen. Entonces, ¿ya no se dio el examen? ¿Ya no aprobó? ¿En serio no hemos visto nada de trapezoidales? Como que recordaba que con ustedes sí había visto. No, nada más hemos visto las demás cargas. Maestra, y como sugerencia, simplemente como una opinión, si no sería más fácil que nos lo aplicara un día de lunes o martes, que es cuando tenemos las horas o que de alguna forma. ¿Qué están juntas las secciones? Pues sí, en este caso, por ejemplo, como no hemos visto cargas trapezoidales, y según yo en mi mente tenía que si habíamos visto algo así, entonces, pues sí me tocará, porque lo último que iba a ver era esto de secciones variables. Pero entonces, mañana podemos hacer un ejercicio rápido con cargas trapezoidales, para que vean cómo hay que colocarlas o aplicarlas. ¿Y el jueves también vería una con nosotros? Sí, el jueves con ustedes vería una también con ustedes. Perfecto. Entonces, solo como recapitulando, para que quede más concreto, ¿ya usted nos diría si es lunes o martes de la semana que entra? Sí, ya también con ustedes, Checo, con ustedes dos me pongo en contacto, para que sea lunes o martes, y ya miércoles y jueves queda la clase normal. Perfecto. Le agradezco, maestra Wendy. Ok. Bueno, chicos. Entonces, dicho esto, nos vemos entonces para mañana clase normal, y solamente me falta pasarles lista a los chicos de la séptima. Ya si quieren irse desconectando, en cuanto ya me digan presente. ¿Está Barca Reyes? Presente. ¿Alvarado Cabrera? ¿Alvarado Cabrera? Presente. ¿Bautista García? Presente. A ver, permítanme tantito. Bautista García dijo presente. Corona Mesa, también está. Esquivel Cisneros. Presente, maestra. Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez Baldovino. Presente. Gutiérrez Noyola. Presente. Hernández Chávez. Presente. Hernández García. Presente. Jonathan Gómez. Presente. Lobato Gatica. Presente. López González. Presente. Luquín Salgado. Presente. Presente. Martínez Arevalo. Presente. Matías Jiménez. Presente. Moreno Pérez está. Palomares Arreola. Presente. Blancarte Gómez. Presente. Ok. Ponzo García. Presente. Pintero Zamudio. Ramírez Damián. Presente. Rodríguez Martínez Rafael. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Salgado Gutiérrez. Presente. Vargas y Manol. Presente. Ventura Otero. Presente. Villa Pérez. Presente. Villegas Gaona. Presente. Adame Gamiño. Presente. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Pintao Ramírez. Presente. Alejo Morales. Presente. Plata Reola. Presente. Ruiz Guerra. Presente. Cortés Avala. Presente. Camacho Pérez. Presente. De la Torre Gaitán. Presente. Silva Mesa. Presente. Aceves Martínez. Presente. Torres Arcos. Presente. Lemus Castro. Presente. López García. Presente. Arevalo Montaño. Arevalo Montaño. Y Riveros Jodines. Presente. Ok, chicos. Pues bueno. Nos vemos entonces el día de mañana. Nos vemos entonces el día de mañana.